Y se quedó con la psicopedagoga, me imagino. ¿Entró a la casa? Sí, yo no lo dejé entrar, no, no lo dejé entrar al principio porque no sabía lo que iba a pasar, o sea, lo que me iba a encontrar. Entonces, no quería que entre, hasta que... La dejé con Vane adentro, de la camioneta, entré yo... Vane, esa es la psicopedagoga. Entré yo, vi que estaban todos ahí afuera, Diego ya estaba la policía, estaba lleno de policía, de ambulancias, y... Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchás? Ahora sí. Ahí está. Nada, y después de un rato, ya Diego, Diego ya era, imagínate, es un nene súper activo, no quería quedarse adentro de la camioneta, quería entrar a la casa de su papá. Entramos, lo dejé entrar, pero obviamente no entró nunca a verlo, ¿no? No, además, el chico que iba siempre a esa casa... Obvio que me preguntaron, había una psicóloga ahí, estaba la fiscal, donde me dijo, Verónica, es tu decisión, si querés que entre Dieguito, para saludar a su papá. En ese momento es como que, imagínate que era una situación que digo, ¿qué hago? O sea, si digo que no, por el día de mañana, él me va a reprochar el por qué no se pudo despedir a su papá. Entonces, no, decidí que no, porque no era prudente que lo vea así. Si entre yo, si yo lo saludé... ¿Le dijiste algo? Nada, gracias por darme el hijo maravilloso que me dio. ¿Y esa fue tu despedida? Que lo quería mucho. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con él? El lunes. Es el lunes. Ay, dije que no iba a llorar. Bueno, pero es lógico, vos también estás en duelo, fue un hombre importante para tu vida, seguramente uno de los más importantes. Yo hice una nota en Secretos Verdaderos el sábado, que se lo prometí a Luis, porque es un amigo, y lo mismo a vos, Ángel, porque si no, no quiero hablar yo. La verdad que hoy por hoy me está ayudando Mario a salir en los medios porque... Bueno, pero es parte de tu historia, Verónica. No te puedo hablar. Y la de tu hijo, obviamente. Sí, pero no tengo... ¿Ves? No quiero ponerme así. No es momento para hablar. Bueno, pero es un hombre que amaste y obviamente te va a pasar esto cada vez. Sí, porque quería cumplir con vos. Que hables. Quería cumplir con vos, porque la verdad que por ahí la gente no lo sabe, pero vos, Ángel, siempre fuiste muy respetuoso conmigo y con mi familia de llamarme y preguntarme cómo está mi mamá. ¿Vos sabés por qué? Sí. Y nada, hay cosas que por ahí la gente no sabe de lo humano que sos vos, Ángel, también, aunque te hagas el malo y te hagas el serio, vos sos una persona muy noble y nada, y siempre a veces hablamos con el teléfono. Bueno, hemos hablado muchas veces porque te tocaron momentos difíciles, como decías vos, más allá de Diego y el mundo maradona, que ya es una complicación en muchas cosas en sí. Digo, lo que pasó con tu mamá en su momento, o bueno, todo el tratamiento de Dieguito, que muchas veces charlamos de eso también, y me consta cómo te ocupaste de llevarlo a los mejores especialistas. O sea, no sé, te llamaba, y cuando no eras tema, digo, te ibas a Córdoba, te ibas a Miami, digamos, fue también para vos duro criar como mujer sola a tu hijo, bueno, con todas las cosas que pasaban alrededor por el mundo que estamos describiendo y que me parece que ni conocemos los medios y la gente cómo es ese mundo, que conocemos muy poco todavía de todas las internas y las cosas feroces que ocurren cuando las cámaras están apagadas, que no son todos iguales que cuando están prendidas. No, 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 la verdad que las cámaras a veces te potencian un montón de cosas o te hacen ser dura o qué sé yo. Por ejemplo, Janina, la ves a Janina de la Torre y nada, se enfrenta con todos y cuando uno detrás de cámara es otra persona. Y lo mismo con todos, o sea, a todos nos pasa, a Pía. Sí, son situaciones. A todas las chicas que están ahí, a Cintia, a Cintia también, o sea, Cintia se hace la guapa, pero detrás de las cámaras es una dulce. O sea, nada, a ver, todas somos así.